Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, en el día de hoy les traigo un video bastante interesante de varias ideas que he estado pensando acerca de inmortal, que si la tuviera fuera fabuloso el juego, o sea, tuviera un aire, un toque ahí único, diferente y ayudaría muchísimo tanto a los jugadores, a cualquier tipo de jugadores, especialmente a los nuevos, especialmente a los nuevos o aquellos que por alguna razón no logran estar a la misma hora que otros amigos y poder disfrutar del juego, bien. La primera es agregar amigos, los personajes de los amigos, bien. ¿A qué me refiero? Si yo voy por ejemplo a farmear objetos secundarios, legendarios y tengo que entrar a varias masmorras, posiblemente no encuentre un grupo para poder que entre conmigo. Esto tiende a ser más tedioso cuando tú eres de rango bajo, cuando tú eres nuevo en el juego, la mayoría de personas ya está muy alto y posiblemente no te logren ayudar. Pero yo creo que con esta solución, si llegamos a compensar un poquito esta situación de que cuando una persona es nueva no encuentra amigos, aunque tú lo puedes hacer de forma solitaria, pero siempre es divertido jugar con otros personajes que estén a tu alrededor. Entonces yo creo que la mejor forma para poder solucionando esto es que Blisa permita que los personajes, los personajes que tiene cada uno de mis amigos, yo lo pueda agregar a una partida y en esa partida ellos me puedan seguir como su líder, bien. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo tengo a María, José y Martín, que son mis amigos. Cada uno de ellos tiene algunos niveles un poquito diferentes, ¿no? Son de clases también variadas. Entonces, si yo voy a entrar, por ejemplo, a la Torre Olvidada para formar esos objetos secundarios, legendarios, yo agrego a José, María y Martín como mis aliados y sus personajes se van a agregar de forma automática. Sin ellos estar presentes, ¿de acuerdo? Sin ellos estar presentes, se agregan de forma automática a mi partida. Cuando yo coinicio la misión de pasar la Torre Olvidada, los personajes seguirán siempre al mío porque el mío es el líder, ¿bien? O va a seguir siempre. Si yo avanzo hacia adelante, ellos avanzan hacia adelante. Si hay muchas oleadas, van matando oleadas. O sea, van atacando de forma automática todo lo que vean cerca, todo lo que vean cerca y van a priorizar los jefes, ¿de acuerdo? Esa base sería genial. Muy, muy, muy genial. Porque muchas veces, como le estoy diciendo, no tengo mis amigos conectados. Quiero jugar partidas. Me gusta jugar con ellos. Ya mi build es en base a mis equipos, o sea, a mis amigos. Si mi role es de support, siempre es un juego support con mis amigos. Y si no están conectados, pero sus personajes ya están configurados, ya están buildeados para que funcionen con el mío de forma perfecta. Entonces, aunque ellos no estén, yo puedo agregar sus personajes a mi partida y poder jugar ellos acompañándome. Creo que eso no le quita nada a inmortal. No creo que eso le quite nada de emoción. No le quite nada de dinero a Blizzard. No le quite nada de dinero. No va a utilizar. No le va a perjudicar a ningún otro alma amigo. Porque todos los objetos que lancen los enemigos solamente los puedo recoger yo. no lo pueden recoger mis aliados porque no están entonces creo que eso no resta nada mejor suma al juego le da más emoción más compañerismo cuando las personas son nuevas al juego se motivan a jugar porque tienen algunos aliados fuertes que lo van a ayudar a ciertas partidas en algunos más monjas entonces yo creo que esto sumaría una riqueza al juego que lo necesita porque como le digo comenzar de cero y abrir montar ahora sería un poco tedioso aunque la cosa es sumamente fácil ya de subir pero te facilita mucho más la cosa, incluso en la hora de pasar la historia tiene un amigo, un personaje bastante fuerte te va a ayudar a pasar la historia súper rápido para llegar a donde quieres ¿qué es lo que quieres? comenzar los niveles paragon, entonces creo que esto ayudaría de una manera genial y más a farmear los objetos secundarios legendarios y todos los objetos nuevos que tenemos ahora hoy en día que verdaderamente necesitas ayuda para farmearlo súper rápido y recuerden también que en la mazmorra tenemos una ventaja si vamos de cuatro porque todavía Blizzard no ha quitado esta restricción que espero que la quite que no necesite cuatro para que te den gemas normales las gemas normales deberían de salir en cualquier lugar tú solitario de forma solitaria y de forma en grupo no importa debería de salir como quieras las gemas normales entonces también nos sirve para poder farmear que no aparezcan gemas normales mientras farmeamos objetos secundarios legendarios aunque nuestros amigos no estén conectados gracias a sus personajes podemos tener ese grupo de cuatro y poderlo farmear entonces esa es una de mis ideas otra idea bastante curiosa y es sencilla para muchos para mí es muy importante y me gustaría es que se pueda cambiar los colores de las armaduras de los skins perdón de las skins hay una cosa curiosa en las skins y es que a veces el diseño no flipa no encanta pero los colores no y yo creo que si yo pagué por un pase de batalla algo me tienen que dejar tocar de la esquina o sea algo yo le pueda cambiar a la esquina y creo que una de las cosas que todo el mundo estaría no contento y felices es que tú Blizzard me deje tocar los colores imagínense la primera armadura que salió o sea la primera skin que salió en Diablo Inmortal que este skin nosotros pudiéramos cambiar los colores sería increíble incluso le voy a dejar una foto para que ustedes vean cómo se vería el skin si yo le cambiara el color azul por ejemplo fuegos azules en vez de esa energía de color verde hubiera una energía de color azul o una energía de color rojo sería espectacular o sea sería una maravilla la skin a pesar de que es una skin vieja tomaría como un aire estupendo un aire totalmente fresco y es algo sencillo cambiar el color al skin nada más posiblemente te gusta el color de la armadura pero la arma le quieres cambiar el color bien entonces así pudiéramos hacer mezcla con diferentes skins porque hay skins que me gusta la armadura pero hay otras skins que me gusta su arma entonces yo puedo combinar los colores o sea pongo los colores iguales le pongo las piezas juntas y se ve como si fuera una sola skin porque tiene los colores iguales siempre pero ahora mismo es un poco tedioso porque si tú tienes una armadura tiene la primera armadura de color verde y eliges por ejemplo la tercera skin del pase de batalla que si más no recuerdo fue la que vimos de los imperiales creo que fue los imperiales lo de la luz entonces verde con dorado no combina entonces es un poco tedioso pero si tú puedes modificar los colores como quieres creo que le daré un toque genial y solamente hablo de las skins de pase de batalla imagínense esas skins que son de las máscaras del juego que tienen efecto y tú puedas cambiarle los colores los brillos sería genial también que le agreguen auras que tú puedes conseguir auras a través del pase de batalla alas diferentes también o sea son cosas que yo le he pensado y le daría un aire genial imagínense un skin muy genial y tú le puedas poner unas alas de vampiro unas alas de ángeles unas alas robóticas o alas de energía o sea creo que eso sería espectacular para mí sería espectacular de forma visual y siempre el diablo inmortal se ha agregado estas cosas incluso aliados perdón en diablo 3 tenían aliados entonces todo eso falta que sigan agregando aquí al juego para que expandan el universo de inmortal pero yo pienso que estas cosas que yo he comentado le daría un aire fresco al juego y una maravilla sería una maravilla poderlo ver y poderlo disfrutar ahí porque muchas veces o necesitamos ayuda o queremos cambiarle algún aspecto visual a nuestro a nuestro personaje para que se sentirlo mucho mejor como más más atractivo visualmente o llamar la atención de un amigo para mostrarle la combinación o sea sería una maravilla porque la gente jugaría con muchas combinaciones y puede ser que muchas flippen fuego oscuro imagínese fuego oscuro un esquí que tenga fuego y tú lo pongo oscuro sería genial y bien esto era todo sin más yo me despido mi nombre es Jackson y se me cuidan chicos adiós